Este hotel se encuentra a un calle del puerto de Colonia del Sacramento. Ofrece conexión wifi gratuita en todo el establecimiento, así como habitaciones con aire acondicionado y patios o balcones privados. Las habitaciones del Hotel Rivera están decoradas en tonos cálidos y neutros e incluyen suelo de moqueta, televisión portable y baño individual. El establecimiento dispone de jardín, cafetería, servicio de lavandería y centro de negocios. También hay un mostrador de información turística abierto las 24 horas donde le aconsejarán sobre los lugares de interés cercanos. El Rivera Hotel está a solo un calle de la terminal de autobuses y a 7 calles del casco antiguo de Colonia del Sacramento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!